Foto, stock snap, todas las posturas son buenas y cada una de ellas te hace sentir increíble de diferentes formas y en diferentes niveles. Foto, stock snap, todas las posturas. Foto, pixabay en pocas palabras, para que tu pareja aguante un poco más antes del orgasmo es necesario que su mente y su cuerpo se encuentren en equilibrio y bien descansados pero si esto no es suficiente también pueden poner en práctica una postura llamada técnica de alineación coital. ¿De qué se trata esta postura? Pues bien, básicamente es como el misionero, es decir, la mujer reposa boca arriba y rodea con sus piernas la cintura del hombre. Esta postura es quizá la más sencilla, pero también una de las más placenteras. La diferencia con la técnica de alineación coital es que se busca que durante su práctica dos cosas ocurran. Uno, que la mujer experimente un orgasmo clitoriano y dos, que el hombre retenga un poco más el suyo. Para tener más cuatro consejos para experimentar los orgasmos más intensos de tu vida para ejecutarla es necesario que el hombre se posicione un poco más arriba de la mujer que de costumbre, es decir, que las caderas de ambos estén a la misma altura, lo suficiente como para que el tronco del pene de él quede a la altura del clítoris de ella. Una vez que ambos se acomodan correctamente, el frotamiento entre los cuerpos alineados de ahí el nombre provocará estimulación en el clítoris a la vez que estimula el punto G se trata de una postura profunda pero que a la vez permite al hombre controlar un poco más su impulso de eyacular pues el miembro permanece dentro de la vagina en todo momento, logrando que la sensibilidad no sea tan intensa como cuando entra y sale. 7. Leer más. 7 formas de disfrutar la intimidad con un hombre de pene pequeño. Esta postura es ideal si ambos buscan estar muy cerca uno del otro y contemplarse mutuamente mientras experimentan un placer increíble. No esperes más, ponlo en práctica y platícanos cómo te fue. Posturas sexuales orgasmo femenino orgasmos intenso sexualidad femenina. No esperes más, ponlo en práctica.